¡Buenos días! ¡Soy Paco Rubio! Hoy toca de animar a la selección española, que tenemos la afición fea, pero fea del todo. Ya está bien, hombre, pues si podemos ganar la Eurocopa. ¿Qué pasa? Si se pierde será... ¡Pues por pelo! Hay que animar. Y dejaros ya de meteros tanto con Morata, que lo estáis jodiendo tanto, joder, la marrera ya, hombre, tantas habladurías. Falló un penalti, chaval, y que se lo vais a tener en cuenta ahora toda la vida. ¡Joder! El Pinto falló un penalti en Barras, y lo apoyamos a muerte. ¿Y qué pasó luego? Le metió tres goles a la Academia de Guadalajara. Hay que confiar en ellos. Y todas esas boquicas feas, todos esos pajaricos que hay por ahí de Malagüero, les recomiendo que se enjuaguen la boca con vinagre, para no tirar tantos sapos y culebras. Que no paráis de tirar por la boquica esa fea. Vamos a apoyar a España. Tenemos una selección para poder ganar. Hay que confiar en ellos, porque... ¿Qué os creéis que los rivales están cojos, hombre? Hay que respetarlos. Aún para España, hasta la victoria siempre.